En este caso participa de una nueva entrega de estas tarjetas, ¿qué opinión tiene respecto acá en el barrio Mismontagas? Bueno, estamos en la zona sur, cuarto operativo de la entrega de la tarjeta PAR, el traspaso de lo que es la tarjeta social a la tarjeta PAR, una decisión política importante, interesante, que ha tomado el gobierno de la provincia de La Rioja, conducido por el gobernador Ricardo Quintela, y en esta visión de nuestra ministra Gabriela Pedrali, de generar las herramientas necesarias para que tanto nuestros niños y niñas, como nuestros adultos mayores puedan tener garantizado un plato de comida todos los días, así que la verdad que estamos contentos, felices por esta herramienta, porque el Banco de la provincia de La Rioja nos genera también estas herramientas tecnológicas, de la tarjeta magnética, con todos los beneficios que eso conlleva, ser beneficiario de una tarjeta del nuevo banco de la provincia de La Rioja. En esta oportunidad, en este abordaje, estamos acá en el barrio Mis Montañas, con la entrega de la tarjeta, con capacitación de nuestras nutricionistas, en manipulación de alimentos, en cómo comprar alimentos, cuáles son los alimentos saludables, que garantizan un mejor cuidado y alimentación para nuestros niños y niñas, cuáles son los beneficios de poseer esta tarjeta, cuáles son los comercios adheridos a esta tarjeta. La verdad que estamos en un operativo importante, muchísimas familias se están acercando, el día nos está acompañando y lo más importante es que el anuncio de nuestro gobernador de que en los próximos días cuando se acredite el monto de esta tarjeta va a ser de 5.000 pesos. Y por otro lado, también la apertura y la ejecución de políticas reales que llegan directamente a la gente después de haber pasado muchas restricciones, ¿no? Ahora vemos que ya la gente comienza a salir y el gobierno comienza a aplicar las políticas que venían planeando, ¿no? Bueno, las vacunas están llegando, hace 3 días seguidos estamos con cero contagio. Menos de 100 casos activos. Los hospitales, las salas UTI prácticamente vacías y eso nos permite que hoy nos podamos juntar, que podamos reunirnos, que podamos generar estas actividades para poder contener a nuestra familia, para poder contener a nuestros niños y niñas y que realmente esto genera una expectativa importante, no tan solo en nuestra ciudad, sino en el interior de la provincia, con la reactivación de la economía, más de 200 millones de pesos se activa mensualmente con este impacto económico que va a beneficiar no tan solo a las familias beneficiarias de esta tarjeta, sino también al comercio de toda la provincia. ¿Cómo se hace, Alfredo, para poder acceder a esta tarjeta? ¿Hay un cupo limitado como ese? ¿Se tiene que acercar la gente por desarrollo? Bueno, hoy estamos con 10.882 familias que eran beneficiarias de la tarjeta social directamente haciendo un traspaso a la tarjeta PAR. Una vez que nosotros hagamos todo lo que es este traspaso en toda la provincia, hoy estamos simultáneamente acá en Capital y estamos en Chilecito. Una vez que nosotros recorramos toda la provincia hasta antes del 25, que se suma el beneficio a cada una de las tarjetas, una vez posterior a eso, vamos a analizar un cupo para que no tan solo en nuestra ciudad, sino también en toda la provincia puedan acceder a este beneficio todos los riojanos y riojantes. Muchas gracias.